¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y esto es Yo Soto. Bueno, pues para comenzar con este video, pues no me queda más decirle que estoy muy 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 feliz porque pues estoy una vez más aquí con todos ustedes, con todos los que están suscritos y las personitas que todavía no están suscritos a mi canal, les pido por favor que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces, como dice aquí el título del video, hoy se va a tratar de mi experiencia yendo al concierto de Santa Fe Clan, de Neto Peña y Just Bones. Y ahí estuvo Toaster One, también él estuvo ahí. Entonces, pues vamos a comenzar y les voy a enseñar un poquito de lo primero. ¡Naomi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este video, quisiera decirles que la verdad, pues sí me la pasé muy bien. Me gustó mucho, entonces en este video que ya vieron en el anterior, ahí se mira que estábamos en una fila. Entonces en esa fila fue para los que compramos el boleto, el superfan Entonces ese es como, pues decía que llevaba convivencia, fotos y pues lo del concierto Entonces pues ahí estábamos para tomarnos unas fotos Estábamos en una tienda llamada Drácula Esa fue aquí en Aguascalientes Entonces eso estuvo muy padre porque ellos se portaron muy buena onda con todos nosotros Y pues aquí también les voy a enseñar un video que me tocó estar al ladito de él Y perdón por cantar pero no podía dejar esta oportunidad Entonces vamos a verlos Bueno amigos como ustedes lo vieron, él es Ángel Quesada de Santa Fe Clan Entonces me siento muy feliz, ahí me la pasé súper padre Porque miraba que todos querían tomarse fotos, videos Y entonces él bien buena onda, él se ponía con todos, con las personas que le dijeran Entonces pues la verdad no estoy decepcionada por esto Porque pues son personas humildes que les gusta convivir con la gente Entonces qué padre, ¿no? Ustedes qué opinan aquí en la cajita, abajito en la cajita de descripción En los comentarios Por favor ustedes díganme si algún día han ido a un concierto Con pues sus artistas favoritos y qué les ha parecido Cómo los han tratado ellos Si han sido muy buena onda con ustedes A comentar Entonces para seguir con este video La mera verdad Lo único que no me gustó Y pues lo voy a decir aquí Fue que en nuestro boleto decía que llevaba convivencia O sea que ahí iba a haber convivencia Y uno qué puede entender de una convivencia Entonces es como convivir con los artistas Es estar con ellos a todo momento Como no pedimos mucho tiempo Son a lo mejor unos 5, 10, 15 minutos No lo sé dependiendo de ellos Pero no nos los dieron Lo que pasa aquí fue que No lo sé Estábamos esperando porque nos dijeron que nos esperáramos Y ya todos muy felices, muy contentos Porque estábamos esperando para convivir con ellos Poder grabar más videos, más fotos Entonces pues no fue así Al último como muy apresurados Nos dijeron que solamente nos formáramos Y pasáramos a tomar una foto y ya Entonces todos nos quedamos con una cara de sorprendidos Y entonces unos salían hasta muy enojados Y diciendo muchas cosas Entonces pues la mera verdad Con eso sí quedé muy decepcionada Y de ahí en más Este sí estuve muy feliz La música pues es lo que me gusta Me encanta Entonces después de eso No hubo mucha gente También aquí en los videos que les voy a estar mostrando No hubo mucha gente No sé si ya los miraron O todo ahí en los videitos pasados Que no hubo mucha gente Entonces las personas que habíamos Todas estábamos muy emocionadas Muy felices con todo esto Entonces Ya sé que digo entonces todo el tiempo Así es que entonces No es cierto ya Pues para seguir No puedo creer que de verdad Me la haya pasado muy bien Entonces al final de esto Dije Oh qué aburrido Pero Lo dije por lo mismo que estaba molesta Por lo de la convivencia Pero en todo el concierto Me la pasé cantando Bailando Todo estuvo muy padre amigos De verdad Se los recomiendo mucho Que de verdad Vayan a los conciertos Se diviertan Para que conozcan personas Bueno las personas que Les gusta hacer muchos amigos Que vayan Conozcan Canten Bailen Se diviertan Que es lo primero que deben que hacer Si quieren salir Entonces Otra vez Pero No De verdad Aquí les dejo otro videito Para que miren Qué tal estuvo Cómo cantaron Y todo Que es lo primero que deben que hacer Te sustentando yo, no soy capaz de dar mi vida a este apuñalón Completamente en control, no soy el diario para liberarme de esta prisión Haber tenido tanto igual, solitariamente otro pensado en la que la Pero no hay que aconsejar las razones pa' seguir andando Te llamo a despedir y no te asome, soy igual que no Yo no había tanta luz como ahora en mi enfoque Mis voces de noche claman sus versiones de todas las altas que canto en el coche Dicho eso que el coche, un primo pa' flote Dice Si un trago de caballo no lo curará, me la cura hasta que me descanso Con perra, sin perra, se vuelve el diario, yo me llego en mis almas Soy tu mango que está latiendo, que no soy más de un simple, solo el culo Que me está tomen con las bolas de atropizando, que no es porque el hermano se puede escuchar cargando Soy tu mango que está latiendo, que no soy más de un simple, solo el culo Soy yo tiga huascalaca, tu me dices tecora huascalaca, huascalaca Soy yo tiga huascalaca, tu me dices tecora huascalaca, huascalaca Pol andres a familia, por la misma el almas No hay olor, es una descarga hu salute Cogeña suona, por el poder de la celda, pero no lo curra No hay olor, no hay olor, no hay olor. No hay olor, no hay olor Nos hicieron posible lo imposible Somos a la familia, es otra libre De hecho el paso de la córrema es incibille Es lo que no da, es lo que nos quita Vamos Por tanto, el lado que ya nos quita ¡Más fuerte! ¡Más caliente! ... ... .. .. ... ... ¡Vamos! 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 ...pando, ¿qué pasa? ya nos asalí nos asalí la desgaste que fuera un poco así espiew ha respeto gracias ofrende asalotes la��itía estamos aungir Con las penas del circo La buena que te dijo que aquí Sobre un marquillero Saber lo que te queriste Así es, así es Los que vivimos Saber lo que te queriste Lo que te llamó es al chile Lo que te quise Lo que te quise Lo que te quise La piedra sana dice Me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guarden porque yo quise Mucho sentiré con otras en mis incatrices Me invito a mis calles para que las analices Amor, para no canto Para no canto Para decirme de todo Amor, porque de algo me moro Escucho así en lo que soy, como dice el moro Figuera, tranquila, se está en mi canto Me hagan de guardar y bajar, yo sé lo que soy Como si fuera fácil de escribir lo que hago No solo en el fin de lo que hago Sí, entonces como les digo Así fue mi experiencia Entonces Más de ahí también Lo que no me gustó y eso sí me molestó mucho Fue Que no me quisieron vender alcohol Para las personas que no me conocen Tengo 21 años Y ellos me dijeron que yo me miraba muy niña Y no lo entiendo Pero ellos me dijeron que me miraba muy niña Y yo no llevaba mi IFE No tenía mi credencial Entonces me mandaron una foto de mi licencia de conducir Y se las mostré Y ellos me dijeron que no Que necesitaba que ser física Para poder dar alcohol Entonces por una parte sí los entiendo Para que los menores de edad pues No tomen o estas cosas Pero personas que ya son mayores de edad Y ya sabemos Que sí podemos tomar O que no podemos tomar Fue por lo que me molestó Entonces ustedes ¿Qué opinan sobre esto amigos? Díganme aquí en los comentarios ¿Qué es lo que piensan de todo esto? Y también aquí tengo una foto Con Just Bones Y se las muestro por aquí Para que la miren Y de verdad Estaba muy feliz Porque ella ha sido una inspiración para mí De verdad No lo sé Pero ella me ha inspirado mucho Para yo poder cantar Este tipo de género Entonces No he grabado todavía Pero me gusta mucho Y he escrito unas Unas cuantas canciones Entonces A lo mejor en uno de los videos Se las enseño Les canto un poquito Para que ustedes se fijen Y no sé si ya se dieron cuenta Me hice un nuevo tatuaje No sé Igual aquí les dejo una fotito Para que los miren Es nuevo Pero De igual manera No viene al caso También en uno de estos videos Que les voy a estar haciendo También les voy a decir De todos los tatuajes que tengo Los que tienen significado Y los que de verdad Pues no los tienen Entonces Amigos Espero que les haya gustado mucho Pues hasta aquí llegamos con este video Nos vemos en el próximo video Yo soy Yo Soto Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye